Son considerados las nuevas joyas de la Liga 1. La vienen rompiendo en cada uno de sus clubes. Pueden ser los nuevos Xavi e Iniesta de la selección peruana. Y lo mejor es que Juan Máximo Reynoso ya los tiene recontrachequeados para el recambio. A continuación te contamos de quiénes estamos hablando. Ante la tan famosa reestructuración del fútbol peruano, el comando técnico ya viene trabajando en la videna con lista de reservistas del torneo local, la cual por cierto tiene a dos valores que están llamando la atención del cabezón y que según medios reconocidos locales como Depor, Líbero y El Comercio, podrían meterse a la selección mayor en un futuro muy cercano. Nos referimos a Yamir Darrigo y Jesús Castillo. El atacante del Delfín ha disfrutado 21 partidos en la actual temporada. Tiene 4 goles, 2 asistencias y es uno de los valores más importantes de la academia deportiva Cantolao, por lo que desde Videna lo ven con buenos ojos. Mientras que el volante de Sporting Cristal es una de las actuales perlas de la Liga 1 y ha sido parte del proceso anterior en un par de amistosos. Con 30 partidos en lo que va del año y un gol en la Liga 1, Castillo viene demostrando una enorme regularidad que lo viene catapultando como una de las promesas del presente más relevantes que se han mostrado durante las últimas temporadas en el siempre criticado pero querido balompié nacional. Es básicamente por esos motivos que Juan Reynoso tendría decidido armar una dupla letal con estos dos jugadores, a quienes por cierto podría tomar como los nuevos Xavi e Iniesta de la selección peruana por la gran calidad que demuestran en su juego y sobre todo porque aún tienen un techo muy alto al cual apuntar si es que en los próximos meses son tentados con alguna importante oferta del extranjero. Y es que para nadie es una novedad que el estratega de la blanquirroja anda muy al pendiente de los jugadores que vienen destacando en la Liga 1. Cada fin de semana es captado en diversos estadios de la capital y provincia para observar los partidos más importantes de la fecha y así tener de primera mano una impresión real de lo que necesita para sus diversas convocatorias. Por ello es que Yamir Darrigo y Jesús Castillo lo habrían convencido de todo para ser parte de su plan de cara a los próximos encuentros que se vienen en este año. ¿Y por qué no? Para que también se vayan forjando como jugadores de la selección con miras al proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Ya que si hablamos de condiciones y talento, pues ambos las tienen y de sobra. Y vaya que así lo están demostrando con sus actuaciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que la bicolor podría encontrar sus nuevos Xavi e Iniesta en Yamir Darrigo y Jesús Castillo? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.